En los arpeños sonoros vengo a plantarme de nuevo con mi estilo original criollito y serenatero para rendirle un tributo con mi canto sabanero a mi hermosa tierra plana terruño de mil senderos llanura inmensa llanura cuanto te aprecio y te quiero quien sabes que soy tu hijo te respeto y te venero en ti nací me formé y en ti están mis correderos por eso mi gran orgullo es ser un hombre llanero cuantas veces me miraste sobre un castaño jovero cuantas veces te miré sentado sobre un tranquero hundido en un embeleso acariciando un anhelo dejando escapar suspiros que se juntan con el cielo hoy vuelve a florear mi canto como bora en los esteros y es de mi propia cosecha del verso soy conuquero gracias a la caridad y a mi santo nazareno que yo no gano indulgencias con escapulario ajeno maestro piga tocando que se siente el guaralazo que esta bien acompañado con bajo maraca y cuatro soy un coplero del guarico que de cantar no me canso hoyo de cría y machetero que del barro me levanto al joro corre el ancino ya le encárame mi lazo si me enviste lo toreo si se planta lo arreviato si me corre en la sabana pa' colearlo me le aparto le sacudo el mandador que reconozca el cuerazo veguero si soy veguero y soy macho entre los machos ando con Dios y la Virgen y en compañía de los santos y las ánimas benditas que me cuidan paso a paso pues no tengo más padrinos en estas vainas del canto amanezco en las parrandas bebo caña y no me rasco este joropo es mi vida desde que estaba muchacho hoy se los dedico a ustedes porque yo los quiero tanto y no dejo de cantarles si me pagan con aplausos las mujeres de esta tierra son la mayor hermosura que puso sobre el planeta el señor de las alturas por una mujer nací, ella me crió con ternura por otra me hago matar y cometo mil locuras y quien no va a enloquecer es con semejante figura que cuando la veo pasarse estremece mi estructura tan linda y tan tentadora como una fruta madura capaz de llevar al hombre a la misma sepultura cualquiera muere feliz en los brazos de una rubia o de una linda morena que le brinde su dulzura por un amor cuantas leguas crucé en mi cabalgadura sin demor a los espantos a truenos y a noche oscura la vida sin las mujeres pa' mi sería una tortura y aquel que no opina igual tal vez perdió la cordura pero ahí si no me meto no conozco esas lagunas porque el amor de una dama para mi es una fortuna nunca sufro de rencillas, de envidias ni de rencor le pongo empeño y constancia para ser un triunfador y aquel que me saque en cara que algún día me hizo un favor que me cobre que yo el vuelto lo dejo en el mostrador yo no canto en festivales porque no soy un tenor tampoco puedo decir que soy contrapunteador pero a veces me embragueto porque no me da temor si el caimán es más grandote y lo envaina un temblador en esta vida tan dura hay que ser trabajador todo el mundo diariamente debe cumplir su labor yo tengo en mi compromiso con mi patria y mi folclor mi música no la cambio porque pa' mi es la mejor unos nacen pa' ingenieros, otros para ser doctor y yo un humilde poeta nací para ser cantor y a mi tierra yo le canto con coraje y con amor escucha puerta del llano, aquí está tu cantautor y a mi tierra yo le canto con amor y a mi tierra yo le canto con amor